Cómo podré estar triste, cómo entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor huir. Si eres mi consuelo, me ayudas siempre bien, si aún las aves tienen abrigo en él. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Adiós. 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 Adiós.